La Federación convocó un paro de 24 horas con concentración desde las 9 en el Pereira Rosel y una posterior movilización hasta la sede de ACE, ubicada en el ex edificio Libertad. Entre los motivos de la movilización está la exigencia de mayor seguridad para los trabajadores y pacientes en los centros públicos. El sindicato alerta sobre lo ocurrido en el Vilar de Hoy y en el Maciel, en donde hubo un disparo dentro del hospital, con motivo de intentos de fuga de pacientes judiciales. Otro aspecto es el reclamo salarial para ACE de cara al próximo presupuesto quinquenal, junto a la contratación de más personal.